Rubi, 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 Rubi y Graciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi al Graciano Haz un día precioso para jugar con todos esos juguetes Rubi, cuidado con Pibi Menudo batacazo ¿Qué le pasa a Pibi? Niños, ¿sabríais decirme cómo se siente Pibi? Recordemos Alegría, miedo, rabia y tristeza ¡Eso es! ¡Pibi está triste! Buen intento Oh, Pibi debe estar muy triste para no reírse contigo Rubi, no pasa nada porque Pibi esté triste Las emociones no son malas Nos ayudan a saber lo que sentimos Debemos averiguar por qué Pibi está triste ¿Qué te pasa, Pibi? ¿Por qué estás triste? Oh, vaya, dientecitos no está Normal que Pibi se sienta así de triste Dientecitos es su mascota y lo quiere mucho Un momento Dientecitos siempre sale un rato de paseo Pero tú estás preocupada porque aún no ha regresado ¿Hace mucho que se fue? No te preocupes, Pibi Vamos a ayudarte a encontrar a dientecitos A ver, a ver, ¿has buscado ya por aquí? ¿Y por el resto del jardín? Ya, el jardín es muy grande y dientecitos es muy pequeño Necesitamos ayuda para dar con él rápidamente ¿Rubi, puedes ayudarnos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy Para encontrar rápidamente a dientecitos? ¿En camión de juguete? ¿En helicóptero? ¿O zapatilla? ¡Sí! ¡En helicóptero! ¡Estupendo! ¡Esto! ¡Estupendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Niños, ¿veis algo? ¡Ahí está donde la rosa se ha quedado atascado en la valla! ¡Oh, cuánto amor! ¡Qué bonito! Me encantan las historias con final feliz Phoebe ha pasado de la tristeza a la alegría gracias al trabajo en equipo ¡Bien! ¡Qué bien se lo está pasando, dientecitos! ¡Y Groobie también! ¡Hace un día precioso para aprender en el cole! ¿Y qué estáis aprendiendo hoy? ¡Ah, las emociones básicas! Pops, ¿las repasamos? ¡Alegría! ¡Cuando se nos dibuja en la cara una gran sonrisa! Tristeza, si se nos escapa una lagrimilla ¡Miedo! ¡Cuando abrimos mucho los ojos y la boca! ¡Ira! ¡Si fruncimos el ceño y ponemos morros! ¡Gracias, Pops! ¡Niños, las habéis aprendido muy, muy bien! ¡Genial! Entonces, la tarea para mañana es traer una foto de cada emoción aprendida hoy ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! ¡Vamos! ¡El jardín es un buen sitio para hacer fotos! ¿No os parece, niños? ¡Magnífica elección, Phoebe! ¡La foto tendrá un fondo precioso! ¡Hala, Groovy! ¡Por fin vas a cumplir tu sueño de ser modelo! ¡A posar! ¡Vamos! ¡Pon cara de alegría! ¡No se te ve muy alegre! ¡Probemos mejor con tristeza! ¡Venga, Groovy! ¡Va a ser más difícil de lo que pensaba! ¡Pops ha tenido una idea para que las fotos salgan bien! Provocarle a Groovy las distintas emociones. Pero, shh, es mejor que Groovy no lo sepa. ¡Vaya, vaya susto que se ha llevado Groovy! ¡Vaya, vaya susto que se ha llevado Groovy! ¡Magnífica foto! ¡Ya tenéis una emoción! ¡El miedo! ¡Vamos a por la siguiente! ¡Mmm! ¡Ese brócoli tiene una pinta estupenda! ¡Qué feliz está Groovy! ¡Oh, no! ¡No era para ti, Groovy! ¡Qué triste estás! ¡Genial! ¡Dos emociones de una atacada! ¡Alegría y tristeza! ¡Ya solo nos queda una para completar el álbum! ¡Oh, no! ¡La cámara se ha roto! ¡Ahí está la emoción que nos falta! ¡La rabia! ¡Qué pena que no podamos hacerle una foto a Phoebe, pero... ¿Qué tal un dibujo? ¡Sí! ¡Podéis dibujar la rabia en el álbum directamente! ¿Qué pasa? ¿No tenéis con qué dibujar? ¡Ya veo! ¡Groovy, ¿puedes ayudarnos? ¡Ah! ¡Groovy, Groovy! ¡Niños! ¿En qué se tiene que transformar Groovy para poder dibujar sobre el álbum? ¿En collar de perlas? ¿En rotulador? ¿O en balón de rugby? ¡Sí! ¡En rotulador! ¡Estupendo! 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 ¡Está fantástico, Phoebe! ¡Álbum completo! Deberes hechos, ya podéis poneros a jugar. ¡Hala! ¡Una A más! ¡Eso sí que es para ponerse alegres, niños! ¡A ver esas sonrisas! ¡Ánimo, Groovy! ¡Lo acabarás pillando! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Aprendemos a identificar las emociones! ¡Allá vamos! ¡Está asustado! ¡Está asustado! ¡Como cuando crees que has visto un fantasma! ¡Está enfadado! ¡Como lo que sienten tus padres cuando no recoges tus juguetes! ¡Está arrepentido! ¡Está arrepentido! ¡Como cuando haces algo que sabes que no está bien! ¡Está molesto! ¡Como cuando olvidas tu juguete favorito en casa! ¡Está feliz! ¡Como cuando papá cocina tu plato favorito! ¡Está orgulloso! ¡Como cuando te atas los cordones tú solito! ¡Está sorprendido! ¡Como cuando recibes un regalo inesperado! ¡Está mimoso! ¡Como cuando abrazas a tus amigos! ¡Está gruñón! ¡Como cuando tienes que dejar de jugar! ¡Está juguetón! ¡Como cuando quieres gastar bromas! ¡Está triste! ¡Como cuando no puedes dejar de llorar! ¡Está alegre! ¡Como cuando te ríes sin parar con tus amigos! ¡Estar aburrido! ¡Como cuando no sabes qué hacer! ¡Ahora es tu turno! ¡Vamos a jugar a adivinar las emociones! ¿Por qué pone esa cara? ¿Cuál es esa emoción? ¡Está enfadada! ¿Por qué llora? ¿Cómo se siente? ¡Está triste! ¡Oh! ¡Y cuando no podemos dejar de sonreír! ¡Como nos sentimos! ¡Felices! ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Grooby, Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby, el marcial no! ¡Guau, Phoebe! ¡Estás hecha toda una superheroína! ¡Qué divertido sería ser superhéroes de verdad! ¡Grooby, ¿crees que podríamos jugar a ser verdaderos superhéroes? ¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby, Grooby! ¡Guau! ¡Super Phoebe al rescate! ¿Y cuál va a ser la primera misión de Super Phoebe? ¡Eso es! ¡Ayudar a quien lo necesite! Parece que nadie necesita ayuda. ¡Pops ha tenido una gran idea! ¡Vayamos en busca de aventuras! ¡Chicos! ¡Ahí estáis! ¡Vaya! ¡No temas, niño! ¡Consiguiremos un helado nuevo para ti! ¡Allí! ¡Oh, Phoebe! ¡No necesitas poderes para ser una verdadera superheroína! ¡Hola, niños! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Son perfectos para patinar sobre hielo! ¡Qué divertido! ¡Vaya, Groobie! ¿Estás bien? ¡Niños! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí está! ¡Mirad! ¡Un pequeño amigo se ha quedado atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Vaya, Groobie! ¡Phoebe! ¡Tú no tienes ese poder! ¡A no ser que... ¡Groobie! ¿Nos ayudas? ¡Gracias! ¡Eso es, chicos! ¡Qué gran equipo! ¡Vaya! ¡Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta! ¡Qué rico! ¡El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa y el helado de Groobie... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas! ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Groobie! ¡Vaya faena! ¡Groobie, las olas no tienen la culpa! ¡Groobie, ese es el helado de Phoebe! ¡Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no! ¡Qué bien, Phoebe! ¡Siempre hay que compartir! ¡Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado! ¡Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos! ¡Groobie, las olas no tienen la culpa!